En intenso operativo de la Policía Estatal, coordinado por el Secretario de Seguridad Pública, el General Eduardo Baena Pineda, permitió la captura de peligroso extorsionador que pretendía despojar de sus joyas y ahorros de toda su vida a una maestra jubilada, vecinada en el barrio de Guadalupe del municipio de Rincón de Romos. El delincuente, de 35 años de edad, le apodan el Ramírez y quien creyó que le sería fácil intimidar a la víctima, con quien en días previos se puso en contacto para advertirle que si no le entregaba la totalidad de sus joyas y el dinero producto de una vida dedicada a la enseñanza rural, provocaría en ella un daño físico de tal magnitud que pondría en serio riesgo su vida. Tras lo anterior, la agredida decidió solicitar ayuda al Servicio de Emergencia 066, donde narró con detalle el severo problema por el que atravesaba, por lo que de inmediato, Baena Pineda ordenó montar un operativo especial, gracias al cual se logró detener al sujeto. Los hechos ocurrieron en el barrio de Guadalupe, en el municipio de Rincón de Romos, donde elementos de la policía estatal rodearon al delincuente y sin darle oportunidad alguna de escapar. Lo aprendieron con las joyas y el dinero, producto de la extorsión, mismo que fueron puestos a disposición, del agente del Ministerio Público del Fuero Común. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.